Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo y emocionante vídeo de top top ah no no no, de verdad que ya no subimos top world se me había olvidado gente de matching dominacion no sé si lo estoy diciendo bien, vale pero el juego está rotísimo en la descripción del vídeo, ahí está el link para que descarguen acá soy TheGamer jugando desde la alianza bueno nos cambiamos el nombre, antes lo damos al caer ahora somos Alcatraz, mantenemos el ALK acá lucha por el flujo contra la alianza bro del servidor 59 es un servidor que tiene dos meses más que nosotros dos meses de diferencia, es harto así que vamos a ver cómo nos va esto si es que somos capaces de poder derrotarlo sin poder ganar este encuentro estoy tomando un poquito de agua gente yo les voy a narrar parte del vídeo no más gente, lo he resumido ¿vale? bastante en diferentes cosas ahora vino, se hizo el cambio de hora y comienza el evento porque partía automáticamente ahora ya, ahí está, ven, dice no hay tropas ah, tenía tropas casi en movimiento al momento de que tú vas a iniciar la batalla no tienes que tener tropas ya vieron, en marchas o en enfermería te pide ciertos requisitos los cuales debemos cumplir y así haciendo el BING BANG BOOM papus, ya estamos acá en acción vamos a ver hay dos acá jugadores que se han presentado de la alianza bro ya ahí nosotros cordialmente saludando vamos a ver qué pasa hoy hay un level 26 hay un level 26 empieza el conteo se viene al conteo gente ahhh que poción ok ok, vamos a ver de qué te da esto miren acá el hambriento de no alcanza a ver nuestros compañeros tan buenos que son por los putazos gente, es que saben qué pasa que nuestra alianza es sumamente especial el 80% de ellos son habla hispana y debo decir que están locos yo creo que es por eso que llevo tan bien con ellos no importa el enemigo o la montaña que sea van al choque loco van con un coraje increíble y dentro de todo se organizan a ellos no les da miedo gastar un par de tropitas ni nada por el estilo no, ellos realmente son monumental esfuerzo y aquí aprovechamos de hacer un saltito vino un nivel 26 dijo me voy a posicionar por aquí y por acá vamos a tomar los edificios y bueno y valió madres me paré al ladito seguramente su principal está en acción igual es bueno pegarle las bases cuando sacan su principal porque los debilitan le quitas tropas independiente que a lo mejor si después le pego a su principal puede que te estampes y es por poco la diferencia insisto son jugadores que tienen dos meses más de adelanto que nosotros y eso es una gran y tremenda diferencia así que pero con lo que le estamos pegando lo vamos a debilitar un montón no, igual le hice bastante daño igual le metí bastante duro el men ya perdió bastante tropas seguramente es como el más duro del grupo que viene al juego acá a jugar lucha por el flujo pero bueno que le vamos a hacer ahí vamos a dejar nuestro a nuestra liga artija que se mueva de un lado para otro mientras nosotros vemos hacia donde movernos hacia donde está el campo de batalla todavía siguen siendo dos los oponentes de la alianza bro servidor 59 contra ALK del servidor 65 nuestra alianza gente Alcatraz ex Alcaedad 80% de la gente habla español habla habla que se entienda vale y básicamente por lo menos mi juego se trata de algo muy sencillo yo trato de de contraer las ballenas o los jugadores más fuertes si los puedo quemar los voy a hacer porque tengo una obsesión con el fuego me encanta ver el mundo arder en fin y y se que detrás mío hay es que los halagos son para mi equipo son para la alianza gente son para mis amigos para mis brothers vale ellos saben lo que tienen que hacer van de un lado al otro son medio kamikaze a veces que como no leen mucho pero por alguna extraña razón el universo hace que las cosas le funcionen y por mí eso está bien y si alguien les quiere dar perro yo voy a defenderlos hasta la última unidad y ellos saben ellos saben hemos tenido combates increíble de horas y horas contra la alianza o jugadores que nos superan el número en poder y hemos estado ahí viejos no es que es increíble entonces es que realmente disfrutamos el juego al máximo y el juego está increíble a ver es tan buena la dinámica es tan bueno los gráficos historia sencilla mundo caótico y todo lo demás los accesorios y todos los modos de juego tanto PvE como PvP están increíbles la parte financiera los que gastamos nos lo chocaron en relación a otros juegos y es decir verdad un jugador free to play realmente activo en una alianza activa como la que tenemos nosotros crece muy rápido de verdad que crece bastante bien así que respecto a eso nada que decir vamos a tomar los diferentes edificios necesitamos aceleradores necesitamos los TP necesitamos ganar puntos así que nos vamos a desplazar de diferentes formas y vamos a ir viendo cómo se da este juego aquí en este campo de batalla es lucha por el flujo me encanta me encanta el mapa es súper sencillo así que vamos a ver qué pasa no sé yo creo que de pronto al mapa le podrían aparecer los bestias salvajes que que te ataquen que si tú haces TP que se dirijan hacia ti y te ataquen constantemente que sea como más difícil ¿cierto? sería bastante bastante ok ok acá acá un grupo de mi mercenario se ha puesto frente al edificio principal del área de salida del servidor 59 acá la alianza bro y están generando puntos a lo loco en esta zona esperando que de a poco se debiliten sus tropas para que no generen puntos en otros edificios en la conquista de otros edificios pero a nuestras espaldas mientras se pelean en esa esquina mis otros compañeros están generando puntos a lo loco para poder eh generar más puntos para la alianza recuerden que en cualquier momento se conectan 5, 6, 7 tú no sabes cuántos jugadores se pueden conectar de esa alianza y vengan con hambre con ganas a darnos camote porque al final seguramente ellos vieron o sea imagínate imagínate que este servidor 59 ya que llevan más tiempo cuentan machete tienes héroes que nosotros no tenemos y de repente ves ahí tu oponente de batalla por el flujo servidor 66 y ellos dicen jajajaja es que estos son pollos o sea mándale 5 más de nosotros y ya valieron lo más probable es eso lo que piensen pero perro eh no es así no es así el tiempo que llevas jugando creo que no fue suficiente ah te estás enfrentando a jugadores motivados kamikazes que no tienen ni un amor ni un respeto por sus tropas de SCP ejemplo yo en el último SBS y bueno primero y último SBS que hemos jugado eh partí con 51 mil de poder 51 millones y terminé con 22 algo así peleando ni un respeto gente la idea es seguir y darle full para eso son las tropas el juego de ahí quita así que todo motivadito estamos tomando ven ahí están los diferentes edificios acá esperando que baje el escudo nuestro compañero todo motivado necesitamos tomar este laboratorio necesitamos esos efectos todos los porcentajes suman así que vamos a aquí lanzar una marchita vamos a ver ahí va ahí va ahí va y por este otro lado va llegando mi marcha principal vamos a ver si me estampo o no oh perro lo logramos tuve que haber quedado bastante débil esa marcha pero bueno son tres jugadores que le sacamos al tiro ahí fui derrotado ya pilló mi marcha con menos unidades obviamente iba a haber una diferencia tiene buena marcha ese tipo ok pero ahí los mantenemos a raya saben que si si ellos se presentan en alguna zona del campo de batalla van a colar riesgo saben que vamos a ir al choque los estamos conteniendo acá haciendo bastante daño cuando ya su jugador más fuerte se estampa o o gana por una diferencia muy mínima saben que están en problemas en este instante el número la cantidad de jugadores que se conectaron es nuestra ventaja bueno para nuestra alianza nosotros pedimos si te vas a conectar en este juego tienes que tienes que estar para este evento tienes que estar en el valor indicado y sobre todo a los suplentes para que entren en caso de que alguno falle así que ahí somos bastante exigente con los horarios vamos a ponerle perros oye estamos mamados cierto es que realmente me gusta mucho yo lo voy a dar solamente un poco más vale y después que corra el video yo les digo que estuvo buenísimo van a ver equipos que al final se enojan lo contrario lo del servidor 59 y se ponen bastante agresivos verbalmente es un lenguaje ahí van a ver y son malos perdedores al final ganar es ganar y perder es perder es parte del juego si no se conectó más gente de tu alianza ese no es nuestro problema tú no tienes por qué ofendernos nosotros veníamos a esta batalla en desventaja y ellos lo sabían entonces cuando son estos modos de juego si tú ves que tienes una leve ventaja debes aprovecharlo porque tienes que aprovechar cada recurso que te entrega el juego yo siempre insisto en este tipo de juegos vamos a terminar con mal de diógenes definitivamente si porque la única forma de poder lograr tanto es reconectar juntar ahorrar y ahorrar ahí tenemos totalmente controlado el edificio oye estaba viendo ahí un un némesis que creo que era de un jugador oponente se estaba desplazando hacia otro lado vamos a echar un vistazo yo creo que aquí ya está todo controlado es que miren miren siempre es alerta ahí hay 4 hay 1 oye son 3.26 esto no va a ser tan fácil definitivamente esto no va a ser tan fácil gente va a costar y va a costar mucho entonces yo ahí le voy tirando le consejo a la gente que que a la final tirando solos van perdiendo unidades lo que tiene que hacer es tirar en reunión en batallón para poder asegurar vale un mayor hit una mayor victoria en el golpe porque la idea es que les quieren suficiente unidades para ir y tomar el centro que es el edificio principal que tenga una buena cantidad de puntos entonces para eso deben cuidarse deben tener todo controlado miren 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 aquí están luchando nuestros compañeros vamos a ver qué está pasando acá va una marcha ahí va acá tenemos a un oponente que salió de lugar así que vamos a tener que ir a controlar el área nos quieren hacer la misma quieren controlar un edificio cerca de nuestro nuestro punto de partida nuestro punto sagrado pero no les voy a dar el gusto lo veo bastante difícil que lo logren no no todavía no es momento de ponernos al centro le vamos a dejar esa tarea a nuestros compañeros que ellos rodeen el centro yo mientras tanto voy a tratar de generar todas las kills posibles por acá debilitar al contrario aprovechando que están a uno porque a la hora que se ponen de acuerdo y me agarran entre varios no la cuento dos veces obvio gente si tengo que hacer ahí muy muy audaz y las tropas no son infinitas no es que me importe quemarlas no, no es mantener la suficiente cantidad de tropas para poder continuar con la batalla porque me llegan a derribar ya quien sigue mi amigo Morales que igual está muy fuerte ya pero si me agarran a miento de todo no se si lo alcance a debilitar lo suficiente para que Morales que estaba conectado acá logre eh contenerlos porque somos los que estamos acá con T9 pero el resto no de mis compañeros con T8 pero saben que tendrán T8 37 alguno pero sus estadísticas están mamadas están mamadas pero es simplemente que estoy ahí con miedo pensando que si me bajan que va a pasar de mis compañeros como los voy a defender prefiero que a mí me quemen absolutamente todo pero ellos generen toda la cantidad de puntos posibles así es cierto gente y encheco mi cuerpo para ellos digo para que el juego avance ok tenemos ya controlado este punto ahí está totalmente controlado no puede contra el edificio pero va a tirar a uno más lejito vamos a ver no vaya a ser una gran nada están esperando que saque mi marcha y venga otro tipo y me queme literalmente me queme bueno cuando sacan las marchas principales con las unidades más fuertes y que te quemen el el arroz que te queda de unidades da lo mismo me encanta miren miren ahí está lo que yo le estaba diciendo el tipo este sacó todas las unidades o sea eso es todo lo que le queda todo lo que le queda es lo que está en esa marcha que va ahí entonces listo ya lo tengo listo lo tengo totalmente listo lo voy a mandar a dormir y hablando de ir a dormir ahhh que sueño y que flujera que corra el vídeo oye recuerda dejar tu like ve a la descripción del vídeo gente y apoyen en las redes sociales pero gente amigos amigas este es gratis deja tu comentario dime de que servidor de que alianza eres y únete al grupo de comunidad que estamos creando para pasar buena información yo en mi discord y en mi grupo de comunidad muy pronto voy a estar haciendo sorteos de diferentes cosas vale pack así que pero tiene que estar activo tiene que haber buena cantidad de gente y ahí algo así inventaremos ya está buenísimo no? me encanta vean el vídeo falta la mitad batallas increíble no en serio mega increíble gente esto se pone se pone ardiente porque entran entran más jugadores de la alianza bro jugadores nivel 26 y nos toca aguantar a los campeón y ahí van a ver los verdaderos kamikazes que yo le dije vale que al principio eeeh e intentan sufren sufren un ataque por parte de los de los bro los quieren quemar pero mis amigos acá presente de la gran alianza el catas perros son unos salvajes en serio han visto cuando los perros salvajes cazan y pescan un venaito y lo mueren y lo descuartizan es lo mismo eso fue lo que hicieron oye un abrazo un saludo que corra el vídeo amigos como yo digo siempre nos veremos en un nuevo y emocionante vídeo acá en el vídeo soy de game papu y 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!